Sabes que hay grandes autos con estos 4 motores, Boxer, V6, 6 en línea y VR6. Todos estos lograron excelentes resultados, pero ¿cuál es el mejor de los 4 motores? 6 en línea. Como ventaja, los motores 6 en línea tienen la mitad de árboles de leva que un V6. Una sola tapa de cilindros. Los pistones se mueven en parejas, cada 120 grados. Es decir, los pesos de los pistones están equilibrados. Esto mejora el balance del motor, provocando menos vibraciones. Suelen estar longitudinalmente al auto, por lo que son espaciosos para ser trabajados a los lados en caso de mantenimiento. Todo es accesible. Como contra, los árboles de leva y cigüeñales son largos, por lo que deben ser más robustos para no partirse, o hacer que el cigüeñal se torsione, haciendo que el último pistón vaya a unos grados desfasado con el primero. El bloque es largo y no entra en cualquier auto. Alarga la trompa del coche, por lo que es muy difícil de montar este motor en pequeños autos. Además limita el espacio interior, haciendo que el conductor vaya más atrás. Suele tener tracción trasera, dado que al estar longitudinal, fuerza a que la caja quede más atrás y no quedan a la altura de las ruedas delanteras. Al tener tracción trasera, hace que se monte un túnel, que suele reducir la altura del piso para el pasajero que se siente en el medio atrás. Con todas estas ventajas, este motor es el más económico de construir, por la menor cantidad de partes y sencillez para armar la distribución. Mientras que los V6 son pequeños, entran en transversal o longitudinal. Permiten la tracción delantera, trasera o integral sin dificultad. Pueden ser usados en cualquier auto. Este motor necesita ejes balanceadores para contrarrestar la inercia de los pistones que no se mueven balanceados como en el 6 en línea. Esto se debe a que las bielas comparten el muñón del cigüeñal, para hacer que el motor sea más corto. De hecho, pueden ser más cortos que un 4 cilindros en línea. Estos ejes balanceadores agregan peso y momento de inercia del motor. Este motor es más caro de construir que un 6 en línea, dado que tiene dos tapas de cilindro. Esto aumenta muchísimo el valor del motor. También deben tener el doble de árboles de leva que un 6 en línea. El sistema de distribución es más complejo. Se agregan engranajes y tensores. El tiempo de armado en fábrica de la distribución es un 50% mayor, aumentando aún más los costos. Necesita doble múltiple de escape sí o sí, además de que los calientes caños salen por ambos lados del motor, dificultando el diseño del vehículo. Sin embargo, manteniendo los mismos criterios constructivos, suelen tener la misma potencia y torque que un 6 en línea. ¿Y qué pasa con el motor BR6? El nombre BR6 viene de B de motor en B y R de Reie, o sea línea en alemán. Básicamente el BR6 es más parecido a un 6 en línea que a un V6. ¿Por qué? Principalmente los cilindros están casi rectos. Solo tienen un ángulo de hasta 15 grados de inclinación contra los 60 grados habituales de un V6. El cigüeñal tiene 6 agarres de biela en lugar de 3, como los V6. Esto le permite tener el orden de encendido del 6 en línea, siendo este mucho más parejo y equilibrado. Es económico de construir como el 6 en línea al tener menos partes que un V6. La distribución es sencilla. Tienen la misma cantidad de árboles de levas que los 6 en línea, o sea la mitad de levas que un V6. También tiene una sola tapa de cilindro. La salida de los gases de escape es todo por el mismo lado, a diferencia del V6 que salen por los dos costados. Canalizar los gases de escape es más fácil de este modo. Adicionalmente, el motor tiende a ser apenas un poco más largo que un 4 cilindros, pero muchísimo menos ancho que un V6. En equivalencia, un V6 de 3.2 litros tiene casi el mismo tamaño que un 4 cilindros de 2 litros. Como desventaja, al compartir la tapa de cilindro tiene los pistones con la cabeza inclinada. Esto hace que la distribución de calor del pistón no sea igual, aunque mucho no importa. Los conductos de admisión y escape en la tapa de cilindro son desiguales en largo. Esto se compensa jugando con el largo de los múltiples de admisión y de escape. También hace que, al tener ductos de escape largos por la tapa de cilindro, le agrega calor a la tapa, y hace que se calienten los ductos de admisión que pasan por al lado, reduciendo potencia. El vástago de las válvulas son con distinto largo según cada línea de cilindro. El ciboñal está entre las dos líneas de los cilindros, y al ser casi rectos, los cilindros están desplazados 12,5 milímetros. Esto hace que las bielas no trabajen en ángulo recto, haciendo que los pistones trabajen con más fricción de un lado que del otro. Esto aumenta el desgaste de una sola pared del cilindro, de forma desigual. Finalmente, los VR6 tienen similitudes con los W8, W12 o los cilindros que tenga, donde es un motor en V pero con los cilindros así intercalados en diagonal, como en el VR6. Los beneficios, un motor W12 ocupa el espacio de un V8, aunque este W12 no tiene la misma estabilidad que un V12 en vibraciones. Los motores V12 son los motores más estables en vibraciones, tal como los 6 cilindros en línea o los Boxer. Aún así, estos motores W12, si se les limita el número de giro de revoluciones a aproximadamente 6.000, entre otras medidas más, se logra hacer que sean muy suaves y estables. Motor Boxer de 6 cilindros Dan un centro de gravedad muy bajo. Los cilindros se encuentran opuestos horizontalmente. Los pistones llegan al punto muerto en simultáneo, haciendo que sea muy estable y de muy pocas vibraciones. No deben mezclarse con los motores en V de 180 grados, ya que en este caso, los motores en V comparten el muñón del cigüeñal donde se agarra la biela. En el motor Boxer están separados. Tienen buena refrigeración por la posición de los cilindros. Muchas veces no fue necesario instalar refrigeración de agua, como en varios Porsche. Son complicados de construir y demasiados anchos. Ocupan mucho espacio. Necesitan dos múltiples de escape, dos distribuciones, dos tapas de cilindros. Son caros de construir. Logran la misma potencia y torque que los 6 en línea o los V6. Siempre que se mantengan los mismos criterios constructivos, ¿no? Obvio. En resumen, el motor 6 en línea es el más estable y barato de construir, pero es muy largo y no entra en todos los autos. El V6 es el más pequeño de los 4, pero es más caro de construir. Y por último, el VR6 es chico en tamaño. Es medianamente económico en construir, balanceado y equilibrado, como un 6 en línea, pero suele tener un poquito menos de potencia que sus otros 3 competidores en mismo criterio constructivo y cilindrada. Cada fabricante usará el tipo de motor que más le convenga según sus pros y sus contras. Básicamente es como que no hay uno que sea mejor que el otro. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides de comentar cuál motor te gusta más, de suscribirte, de seguirme en Instagram como repman22-bajo y de darle like. Nos vemos en la próxima. Chau gato.